El amor es como el río de Heráclito, siempre aparentemente igual y siempre cambiando. Como ese río en el que nadie puede bañarse dos veces. Como yo te amo a ti, no he amado nunca a nadie. Lo que yo te digo a ti, no se lo he dicho nunca a nadie. Aunque las palabras fueran las mismas, nunca he besado como te he besado a ti. Nunca he acariciado con caricias como estas. Cada amor tiene su aire. Y en el amor, como en la vida, el aire es lo que importa. Aunque el tema sea el mismo, cada amor es una historia diferente. Una historia intransferible y única. Por eso, siempre parece nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!